presentar a maximiano blanc socio fundador de w comunicación qué tal muy pero muy buenas tardes qué tal juan cómo estás un gusto estar acá con vos nuevamente muchísimas gracias está buenísimo cada tanto encontrarse y poder compartir lindos momentos y sobre todo bueno para con números uno como nos gusta decir en nuestra placa pero es real para que no nos tiren herramientas tips consejos y nosotros podemos seguir siendo la caja de herramientas gracias a los que hacen que son ustedes así que vamos con todo maxi todo bien todo perfecto bueno 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 contanos un poquito más allá porque viste el público se renueva ya hemos tenido entrevistas pero w comunicación empresa de comunicación interna por un lado pero más allá que hay crecimiento internacionalización un montón de cosas pero qué es la comunicación interna y al margen de empresas grandes si lo llevamos al mundo pymes que tenemos una gran audiencia pymes porque todos podemos tener y hacer comunicación interna pero a veces por desconocimiento no lo hacemos como corresponde entonces digo está buenísima que que vos no nos digas simplemente para que se entienda el concepto mira la comunicación interna es todo lo que pasa dentro de una compañía todo lo que tiene que ver con la comunicación es es como la sangre en el cuerpo es como llega todo a cada punto de la sangre si en algún si la sangre no llega a una mano esa mano no funciona bueno la comunicación es lo mismo si la comunicación no llega a un área de una compañía este esa parte no funciona obviamente la comunicación nos trasciende nuestra vida humana nos pasa con nuestras mujeres con nuestros hijos con nuestros amigos y al parecer este es un proceso muy complejo no es algo simple no no es algo fácil y muchas veces en todo lo que tiene que ver con con la comunicación en las organizaciones no se les da importancia o se da por por supuesto determinadas cosas y tener un proceso tener un camino saber con los momentos de crisis cuáles son los canales indicados quiénes son los interlocutores no importa el tamaño que tenga la empresa siempre es importante tenerlo claro y hacerlo funcionar bien totalmente y y como como caso de éxito contanos si se puede nombrar alguna empresa o si no no el caso simplemente porque viste a veces el compliance hace que no digamos nombres de compañías pero es súper interesante algo que vos digas realmente implementando la comunicación interna mejoró tal cosa o si no había un problema que era x con comunicación solucionamos x y le agregamos valor con y no sé se entiende a lo que la gente entienda con un ejemplo práctico decir que bueno que que colabore esto porque muchos no tienen idea de del concepto de comunicación interna que es fundamental justamente con el con el cliente interno como decimos nosotros y no solamente con el externo mira te voy a contar un caso de hace mucho tiempo atrás en una embotelladora en paraguay este que nosotros estábamos trabajando así un proceso de comunicación en cascada gerente de la parte productiva tenía determinada información que iba cascadeando las diferentes líneas de producción y llegaba a la línea y lo que sucedía es que la línea de producción constantemente tenía fallas se rompía la máquina había merma había un montón de procesos que no se cumplían y generaba esto que en general los fines de semana tienen que trabajar para llegar a cumplir la cuota que tenía que cumplir porque tienen un contrato muy importante y si esa cuota no se cumplía automáticamente se caía el contrato y la empresa no 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 podía seguir sus cuestiones cuando me pongo hablar con el gerente me cuenta todo esto y me dice estoy cansado de todos los problemas que tengo en la producción que generalmente las máquinas se rompen y la gente falta y no viene y se quejan que no llegamos y el fin de semana tienen que ir a trabajar y si no cumplimos con la cuota perdemos el contrato yo le dije alguna vez se lo contaste alguna vez te juntaste con todo tu equipo de producción y le contaste que si no cumple la cuota se pierde el contrato y vos tenés que cerrar la fábrica me dice no y le digo por qué no se lo contás por qué no te acercas un día y le decís muchachos nosotros tenemos que llegar a esta producción si esta producción no se cumple perdemos el contrato número uno en cuanto antes terminemos la producción mejor no fue magia pero te imaginarás el final de la historia a partir de ese momento las máquinas se rompieron menos la gente faltó menos la merma fue menor y de hecho lograron no trabajar más los fines de semana básicamente por qué porque la gente sabía cuál era el objetivo o cuál era lo que tenía que hacer y trabajaban todos alineados en ese mismo objetivo la comunicación básicamente lo que trata de hacer es eso es alinear a todo el equipo de trabajo en busca de un mismo objetivo y cuando todos saben lo que tienen que hacer y lo que tienen que participar es mucho más fácil lograr el objetivo y en ese caso que te puse que era una pyme como te decía en Paraguay te lo puedo decir en un montón de cosas cómo mejorar el presentismo dentro de una empresa lograr que la gente falte menos cómo trabajar también ese es otro caso muy lindo en una automotriz teníamos mucha falta de gente los días lunes entonces la producción los días lunes era bastante complicada y generalmente pasaba porque mucha gente joven que trabajaba en esa automotriz los fines de semana por ahí el día lunes llegaba en una situación que no era la óptima para trabajar entonces trabajamos en una campaña de comunicación interna que lo que decía era le mandábamos una revista a las casas de los colaboradores contándole todos los beneficios que tenía trabajar en esa automotriz que tenían la obra social que tenían el aguinaldo y el pago todo en blanco que tenían lugares para irse de vacaciones que tenían el quite escolar al inicio de año entonces empezó a suceder que las familias de los colaboradores cuidaban a los colaboradores para que el fin de semana no hagan nada raro y los lunes pueden llegar bien a trabajar y sabés que los datos fueron enormes porque teníamos un ausentismo entre el 7 y el 8 por ciento los días lunes y los bajamos a uno solamente con una acción de comunicación que apuntaba a la familia del colaborador que ayudaba a que el colaborador vaya a trabajar en correcto estado a la planta Qué bueno, la verdad, lindos casos reales que eso es lo que nos ayuda a que la gente lo entienda y que diga, sí, esto lo tengo que implementar en mi compañía que la verdad que muchos no, por desconocimiento, no entendemos que hay un montón de herramientas y de casos que podemos utilizar para la mejora continua y hablando de eso, de mejora continua, y vos como especialista en comunicación interna nos ha tocado trabajar juntos, afortunadamente recién terminamos un programa de cinco meses ahí con Guillermo y parte del equipo, decimos la Academia Coca-Cola nosotros capacitando la fuerza de ventas de Coca-Cola para ambas desde México todo buenísimo, lindo proyecto, pero te tengo como ejemplo y no porque estamos haciéndote la nota, aclaro esto te pongo como ejemplo por la manera, no quiero decir disruptiva sino viste cuando decís, pensó fuera de la caja porque es una persona que piensa en el equipo esto también debe ser parte de comunicación interna y todo pero digo, cómo hacer la mejora continua dentro de una compañía con capacitación in company de diferentes temas pero juntando a todo un equipo interdisciplinario entonces, en este caso nos tocó trabajar juntos en marketing y procesos comerciales y recuerdo que podía estar la persona de administración, la persona de producción el de ventas, los de ventas, los de marketing, o sea, todo un equipo grande pero no solamente para marketing, no solamente para ventas entonces, juntar a todo el equipo para alinear en los objetivos centrales y ponerlos en el proceso de mejora continua, me parece un ejemplo buenísimo que bueno, después lo tomo y cuando hablo con otros empresarios te pongo como ejemplo cómo fue tu experiencia, ¿no? o sea, obviamente tal cual, mirá, nosotros lo que nos pasó fue lo siguiente que creo que nos pasa a todos los empresarios pymes que tenemos la suerte de hacer un buen trabajo y ir creciendo los desafíos cada vez van siendo más altos con mayor complejidad y tenés que tener un equipo que te acompañe porque vos como líder de una organización no podés hacer todo en el momento tenés que empezar a delegar y parte de ese equipo que te acompañe es una responsabilidad tuya porque vos tenés que formar ese equipo y yo no soy experto ni en marketing, no soy experto ni en finanzas no soy experto en comunicación, no entre todas las cosas entonces buscamos gente que nos pueda ayudar a elevar el formato o la capacidad que tenía la gente que estaba trabajando con nosotros yo soy de los que creen que uno tiene que rodearse de gente más capaz que yo porque si no el techo lo pongo yo si yo soy el más inteligente de mi compañía el techo soy yo en cambio si yo tengo gente que es más inteligente que yo el techo lo ponen otros y eso hace que yo mejore y que todos vayamos creciendo entonces desde ahí se nos ocurrió la posibilidad de formar nuestra gente y te cuento algo creo que te lo conté cuando lo hicimos pero vale la pena recordarlo que nosotros teníamos cinco personas que eran claves y que éramos las que queríamos formar y empezamos a averiguar en la formación formal digamos un posgrado una maestría y la verdad que capacitar a cinco personas en este tipo de educación era un presupuesto que se escapaba de nuestras posibilidades nosotros no teníamos la posibilidad de tener ni siquiera la demanda horaria que requiere una maestría después también pasaba que las maestrías eran específicas y por ahí nosotros necesitábamos una mirada más grande entonces decidimos en vez de buscar un proceso de formación tipo maestría buscar profesionales que sepan del tema como es el caso de ustedes que nos puedan ayudar a esas cinco personas y a todos los que se quieran sumar de BW a aprender sobre diferentes materias en el caso de ustedes fue todo el tema de marketing trabajamos todo el tema de negociación trabajamos el tema de recursos humanos economía y fue de alguna manera como una maestría en caos hicimos algo adentro que económicamente a nosotros nos permitió hacerlo el proyecto salió bárbaro y sobre todo potenciamos mucho que no solamente desarrollamos a estas cinco personas que nosotros queríamos darle un impulso sino que se sumó mucha gente más y que aprendieron un montón y que les dio la oportunidad de aprender algo nuevo animarse a hacer otra cosa pedir piste y decir me gustaría hacer esto me gustaría participar en esto otro la verdad que fue un proyecto que nosotros valoramos mucho y para mí más importante que la gente valoró mucho estaban todos muy contentos que bueno y gracias por hacernos parte la verdad del proyecto que si me habías comentado pero me pareció algo muy interesante más allá de lo inteligente pero sobre todo alinear a las diferentes personas del equipo con objetivos generalistas como para que todos adquieran know-how de temas que no tratan su rol o función específico así que la verdad que me pareció me encantó lo tomé como ejemplo para mí mismo viste que estamos con el tema comunicación interna pero vos salir creciendo internacionalizando como decís tenemos este impacto de comunicación interna pero también cómo ser referentes en tecnología entonces digo y en plataformas tecnológicas ya ir creciendo cómo es este siguiente paso que estás afrontando bien nosotros hacemos comunicación hace 30 años hace 30 años que trabajamos en comunicación interna y empezamos con los con los canales tradicionales la revista interna la cartelera este los mails ese tipo de que es la comunicación tradicional pero en el último tiempo hubo un cambio brutal que fue provocado por la pandemia que de pronto nos mandaron a todos a nuestras casas y la comunicación interna tenía que llegar a la gente más que nunca darle seguridad darle material de protección sobre el tema del COVID contarles qué pasaba cuál era el futuro de la compañía hay un proceso que cuando la gente tiene incertidumbre y no sabe lo que sucede eso le genera miedo el miedo en todos los seres humanos lo que genera es parálisis cuando vos tenés miedo a algo te quedás quieto y en un trabajo el miedo es no presentar un proyecto no hacer la reunión no presentar el informe entonces todo eso hace menos productiva a la empresa entonces durante el periodo de pandemia que estábamos todos en nuestra casa la comunicación fue un elemento clave y a partir de ahí surgieron un montón de herramientas digitales como son las herramientas colaborativas de trabajo como Workplace como WorkVivo como Human como VipEngage que son todas herramientas que permiten comunicarse en un ambiente virtual como hoy generalmente tenemos o en ambientes híbridos con sus equipos y sobre todo generar procesos más efectivos hay muchas cosas que la comunicación el ser humano no agrega valor o sea si yo tengo que ir a administración para preguntar cuántos días de vacaciones me quedan el ser humano que recibe ese pedido busca una planilla y le dice te quedan 5 días de vacaciones no agrega ningún valor y de hecho muchas veces se ve que lo vemos desde el punto de vista de la comunicación que se ve la oficina del personal como que la persona te atiende mal como que venís a pedirme las vacaciones y el que tiene que ir a pedir las vacaciones se siente incómodo porque es un derecho pero se siente culpable de que pregunta entonces hay mucha comunicación que es a través de bots o a través de procesos digitales de comunicación que a través de un chat puede ser whatsapp o la herramienta que vos tengas le preguntas al bot de adentro de tu compañía hola que tal cuántos días de vacaciones me quedan y la compañía el bot que te identifica porque estás dentro de la compañía lo que hace es busca en Excel la cantidad de vacaciones que te queda y te da una respuesta y la forma en que habla con el usuario es una forma que la decidís vos entonces puede ser amable puede ser gracioso puede proponerle lugares donde irse a vacaciones puede generar una de algo de esa experiencia una experiencia positiva una experiencia que sea realmente beneficiosa tanto para la compañía que le estaba dando información al colaborador como para el colaborador no sentirse culpable que tenía que ir a pedir algo a la oficina de personal que en realidad ya no son oficinas de personal sino son oficinas de personas que las personas van y preguntan sus cosas o por ejemplo como una liquidación de un recibo de sueldo que uno tiene que ir presentarse y preguntar con un bot podés poner toda la información disponible y ahorrás mucho proceso porque no tenés gente esperando o gente que no agrega valor todo lo contrario y la tecnología creció tanto sobre todo con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial que es muy accesible acceder a esa tecnología aparecen cosas del futuro aparecen cosas que uno está en Star Trek pero no son todas cosas que hoy son muy fáciles de acceder son muy simples no son costosas no requieren de tener ningún equipo de software grande todo lo contrario es algo que funciona muy bien tengo un ejemplo si a vos te gusta que te dé ejemplos y te voy a poner un ejemplo concreto también de una compañía que hace una fiesta de fin de año hicieron una campaña de comunicación para contarle dónde era el lugar la fiesta qué día si se podía ir había estacionamientos si podía ir con pareja la forma de ir vestidos todo y siempre pasa lo mismo eso lo haces un mes y medio antes y a los 10 días que empieza la fiesta aquel que no vio la campaña o se olvidó empieza a preguntarle a recursos humanos en el momento más crítico porque está con el cierre de todas las cosas se puede ir con la pareja se puede ir vestido de tal manera dónde dejo el auto va a haber alcohol qué banda toca y la gente de recursos humanos que está tapada de la euro generalmente no responde ni rápido ni bien porque están con otras urgencias en una compañía implementamos un bot al que todo el mundo le podía preguntar y esto qué tenía de positivo primero que era 7 por 24 o sea vos le escribías al bot un sábado y el bot te respondía el sábado le escribías a las 10 de la noche y el bot te respondía a las 10 de la noche después te daba la información que vos pedías se puede ir con la pareja te decía si sí o si no pero sobre todo lo que tenía es que respondía con muy buena onda entonces decía ¿puedo ir con el auto? y te decía hay estacionamiento pero pará van a estar tus amigos va a ver para tomar este trago vamos a bailar por ahí conviene que te tomes un cabify que no te vengas venite a divertir pasá la bomba la vamos a pasar genial de hecho esa compañía esa fiesta fue la que más alta participación tuvo en toda su historia siempre hay un 10-15% de gente que no va y acá fueron todos claro y en realidad con buena comunicación planificando e integrando una herramienta tecnológica hacia una plataforma digital solucionas un montón de no solamente de problemas sino que el beneficio percibido es más alto porque tiene la respuesta en cualquier momento cualquier hora cuando se acordaba uno a la noche no tenía que llamar a nadie así que un asistente 24-7 como decimos así es entonces adoptando inteligencia artificial plataformas tecnológicas nos vamos convirtiendo no solamente líderes o expertos en comunicación interna sino también que nos vean como referentes de plataformas de tecnología que eso es buenísimo porque las herramientas integradas hoy por hoy son son todo en esto realmente te super te super agradezco me encanta que podamos charlar después tenemos que hacer un linkedin en vivo para estar dentro de la plataforma linkedin y tener más charlas nuevamente pues está está bueno y la hacemos más larga me encantan los ejemplos porque nos dan herramientas y nos despiertan a todos entonces el que va escuchando dice ah podría hacer esto podría hacer otro y cómo llegar es BW Comunicación llegan a ustedes y les pueden consultar lo que quieran y es para grandes empresas medianas pequeñas o sea todos los que tenemos idea de poder hacer y tener un emprendimiento podemos apoyarnos en BW Comunicación porque de hecho me consta que estuvimos juntos y estuve en sus oficinas así que muchísimas gracias Maxi al contrario Juan te agradezco a vos por el tiempo por el espacio y me encanta compartir estos momentos de charlar compartir experiencias siempre son muy valiosas para todos totalmente seguimos seguimos generando juntos como nos gusta decir en grupos generadores vamos con todo muchísimas gracias y saludos al equipo Maxi gracias a ustedes nos vemos nos vemos bueno vamos a una gracias a todos gracias a todos